Monto silencio en esta vieja habitación Desde que te fuiste de mi vida Sigo esperando que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta la pasión que se robó Y cuantos momentos que vivimos tú y yo ¿Quién lo diría que esto acabaría? Pero sigo insistiendo que todo tiene solución